Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de su programa Versus Smartphone El día de hoy estaremos comparando dos unidades La Huawei P6 y la Celacone T882 Iniciaremos con el análisis de colores y variedad de diseño La unidad Celacone viene en 6 colores Negro, Rosado, Azul Claro, Azul Oscuro, Rojo y Blanco La unidad Huawei P6 solamente viene en 3 colores Negro, Blanco y Rosado En este ítem la unidad Celacone tiene una ventaja Ahora vamos a pasar a realizar la prueba de velocidad de encendido Como podemos ver el equipo Celacone tiene una diferencia mínima en la velocidad de encendido En este punto el ganador es la unidad Celacone Ahora analizaremos el tamaño de la pantalla de los equipos y el tipo de pantallas El equipo Celacone posee una pantalla IPS 5 pulgadas Y el equipo Huawei posee una pantalla IPS 4.7 pulgadas Razón por la cual la unidad Celacone posee una pantalla con más tecnología Ahora, si nos vamos a la ficha técnica de los equipos Encontraremos que el equipo Celacone tiene un procesador de 1.3 GHz Quad-Core Y la unidad Huawei posee un procesador de 1.5 GHz Quad-Core En este ítem hay una diferencia a favor del equipo Huawei Dándole una importante ventaja en el rendimiento y manejo de juegos y aplicaciones Nuestro siguiente ítem a evaluar es la memoria RAM de los equipos La unidad Celacone posee una memoria RAM de 1 GB Y la unidad Huawei posee una memoria RAM de 2 GB Por lo que en este aspecto la unidad Huawei es la ganadora Si miramos la capacidad de los equipos para almacenar fotos, videos y programas El equipo Celacone tiene una capacidad interna de 4 GB Y una capacidad externa expandible de 32 GB La unidad Huawei posee una memoria interna de 8 GB Y una memoria externa de 32 GB expandible Acá encontramos una inclinación por el equipo Huawei P6 Ahora vamos a analizar un aspecto muy importante para los usuarios Que es la cámara En este caso el equipo Celacone posee una cámara de 8 megapíxeles autofocus Con luz LED incluida Y el equipo Huawei posee una cámara 8 megapíxeles LED Incluido, autofocus En este ítem tenemos un empate para ambas unidades El ítem de la batería es un dato bastante interesante La unidad Celacone posee una batería de 2000 mAh Y la unidad Huawei también posee una batería de 2000 mAh Aquí tenemos un empate en ambas unidades Ahora vamos a realizar la prueba de Antutu Antutu es un programa que mide el rendimiento en general de los equipos Y nos arroja un puntaje Que nos dirá en resumen cuál de las dos unidades es mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Ok amigos, procedamos a analizar el resultado Como podemos ver, la unidad Celacone tiene un puntaje de 17231 Y la unidad Huawei PSI de 14301 Como podemos ver, el equipo Celacone es superior al equipo Huawei En el rendimiento y rapidez Que es lo más importante para un equipo celular Bueno amigos, para terminar analizaremos el precio de las unidades en el mercado Después de un estudio hemos encontrado que la unidad Celacone Se encuentra un 33% por debajo del precio de la unidad Huawei P6 En conclusión, damos como ganador a la unidad Celacone Ya que se desempeñó positivamente en 7 de 10 ítems que hemos corrido el día de hoy Así que nuestra unidad Celacone T882 es el recomendado por nuestro programa Versus Smartphone Gracias y hasta la próxima